Hola a todos, bienvenidos a Portia una vez más y... sí, seguimos donde estábamos, mismo momento, misma hora y tira para adentro que hay que salvar a Arlo. ¡Vamos Arlo! ¡Ya voy! Arlo y Sam estaban dentro, por Dios. Recordemos que ha habido un temblor, se ha caído todo y Arlo y Sam están dentro. ¿Me oye alguien? ¡Estamos aquí! ¡Arlo! Si Sam y Min también están aquí, estamos bien. Menos más. ¡Uf! Gracias a Dios, estaba preocupado. Pues sigue preocupándote, no estamos tan bien. Min está herido, al desplomarse el techo se ha derrumbado todo y estamos en un pasaje subterráneo. ¿Uno de los viejos pozos, quizá? ¿El que lleva la antigua mina? ¡Sí, ese! Hay una puerta cerrada, a ver si podéis desbloquearla por el otro lado. ¡Sí! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? O sea, las ratas. No estamos solos aquí, ¡daos prisa! ¡Sam! 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 ¡Venga, Mike! ¡Hay que darse prisa! ¡Ah! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí me dejas pasar, ¿verdad? ¡Anda, tira, Remington! Bueno, pues nada. Ha habido un temblor, se ha escuchado un chi-chi, yo creo que de las ratas. Oh, sí que ha venido rápido, macho, para no tener ni caballo. ¡Ah, dije! ¡Sí, señor! Arlo, Sam y Min están atrapados ahí, vamos a usar los pozos de la antigua mina para alcanzarlos. ¿La vieja mina de por allá? Va a ser peligroso. Toma, llevaos esto. Voy a intentar conseguir ayuda en la ciudad, tened cuidado. Al médico que seco yo encuentro siempre, ok. Vale, pues vámonos. Te sigo, Arlo. Ar, Ar, Arlo ha desaparecido y el señor Gale también. Pues nada, ellos se les transportan y a mí me toca darme un paseo. Pues nada, que sabéis lo que os digo, que necesitábamos de esta madera, ¿verdad? Sí, pues, vale. Ya que estamos, no perdemos el tiempo. Aquí hay que aprovecharlo todo. Vale, pues tenemos que ir a la antigua mina. Ahora tengo mis dudas, porque la antigua mina puede ser la mina que hicimos y lo dejamos como pasaje del terror. O puede ser la mina... Bueno, es que como mina sola hay esa. No hay mucha más historia. Vea, la mina de Ingal. Ah, bueno, la mina, vale. La mina va a ser la mina que hay aquí al lado, ahí abajo. Vale, 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 vale. Pues nada, nada. No he dicho nada de nada. Eso sí, la madera me la pienso llevar igual, ¿eh? Te lo digo. Y el inventario lo tendremos topetado, ¿a que sí? Ah, pues no. Mira, oye, tú qué bien. Es por hablar. Vale, pues nada, vamos a la mina. Luego vamos a pillar ese árbol y así a la que salga tendremos otros árboles respawneados. Cogeremos un poquito más. Haremos el encargo, más todos los que tenemos pendientes. Y bueno, esto es... Va a flipar. Va a flipar todo lo que hacemos aquí a la vez. ¡Vamos! Venga, dale. 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 ¡Tala! 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 Listo. ¡Listo! ¡Listo! Vale, la mina. ¿Dónde estaba la mina? Saca el mapa. Saca el mapa, Dori. ¿Y esto por qué no se me desbloquea, niño? Parada, Didi. Parada, Didi. Y la mina yo creo que estaba por aquí. Sí, un detalle que se me... La niebla se quitase y se desbloquease y esas cosas. La mina es esto. ¿Para qué me voy tan lejos? Creo que no sé. Vale. Ahí. Ya sé dónde está la entrada. ¡Parearlo! Ya estoy aquí. He tardado como un mes y medio en llegar, pero ¿por qué está haciendo otra cosa? ¿Todo listo? Vamos allá. ¿Qué tengo que buscar? Tengo la espada. Tengo los guantes del león. Pues... A darle caña a estos serpientes. Vale. Antes de que se fundara Portia, algunos venidos vinieron aquí a buscar reliquias. Alguien pensó que sería buena idea escapar en un pozo de la era de la oscuridad. Por algún extraño motivo, no les fue demasiado bien. Así que lo sellaron. Nadie ha bajado aquí desde hace mucho tiempo. Toma esto. Toma esto. Puede que lo necesites. Martillo del cuerpo. ¿Qué? ¿Qué me has dado, niño? Ataque 200. Ataque 150. ¡Oh, no, no! Pero Remington, por favor. ¿Cómo haces estas cosas? ¿Esto da comida? No. ¿Cómo haces estas cosas? Por Dios. Vamos a hacer una cosa. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y el pedazo de martill... Vamos a ver. Pedazo de martillaco. Aquí. Y hay que mejorar la espada, por cierto. Vale. Nada, pues Remington. ¿Algo más que añadir? ¿No? Pues... Pues avanzando. Vale. A ver si yo he cogido el atajo mejor del mundo, ¿no? Así sin que quiera la... Pues... Como salte por aquí. Y... Y salto por aquí. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso, niño? Bueno, 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 bueno. A ver. Yo acabo de coger un atajo. Por lo cual se supone que no puedo pasar. Lo que pasa es que como soy un crack de la vida... Pues así me pasa. Pero... Pero bueno. Venga. Vamos a hacer el camino bien para verlo bien. Aunque sea solo una vez. ¿Esto se pica? No. Adorno. Muy bien. Venga, Remington. Vamos a hacerlo bien. Yo creo que sí que se tiene que picar esto, ¿no? ¡Ojo! Vale. Vale. Esto es lento de narices, ¿vale? Entonces, vamos a pillar la espada. Es cierto. Esto sí tiene que picar. Vale. Pues igual que he dicho que si trepece va a ser que no cuatro. Bueno, esto le quito bastante poco, ¿eh? Vale. 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 Y con estos... Hay que mejorar la espada, sí o sí, ¿eh? Vale. Con esto recibo, las tuneo, tal. Nada. Vamos con tu martillo. Venga. Ojo. Sí. Venga. Total, es gratis. Vale. Se supone que esto no se abre todavía. Ojo que tiene pintas el boss final, ¿eh? Menudo. Menudo bicharraco. Vale. Cerrado, cerrado. Vamos por la derecha. ¡Hup! Madre mía. Espera, verás. Una, dos y... ¡Dale! Hombre, pero le puedes dar en el aire también. ¡Hul! Venga. Vale. Me quedo con el martillo. Tienes razón, Remington. Si cuando sabes, sabes. Uy, el golpe girato. Yo sé, lleva todo por delante, ¿eh? Ojo, aquí vamos a sacar pasta, ¿eh? 81. No sé cómo iremos de vida, pero pasta vamos a sacar por un tubo. Vamos, Remington, hijo, que no me sigues el paso. Tengo la esperanza de que me den algo, ¿eh? Ya sé que no, pero la esperanza ahí la llevo. Vale. Oye, podemos hacer una cosa, Arlo. Ya que tú no vas a morir sí o sí. ¿Por qué no pasas tú primero? Aquí es la sala donde nos hemos podido colar la primera vez. Eh, Arlo, ¿por qué no haces tú de tanque? Ya estamos. Pues nada. Ya hago yo de tanque. Tranquilo. Nada. De ti pasan, que lo sepas. Nitro, nitro. No, no se puede... Un número cinco. Muy bonito. Bueno, pues nada. Eso, eso es, Arlo, eso es. Tú le llamas la atención. Mira, ves. Yo los stuneo. Esa, esa es la buena, Arlo. ¿Ves? Tú te encargas. Y yo... O sea, tú te encargas. Tú les distraes. Y yo les doy la paliza del siglo. Y... Y todo es guay. Arlo, todo es guay. Vale, perfecto. Ya he visto todo el camino. Subimos por aquí. Si el crack quiere. Ahí estamos. Seguimos. Esto no se rompe porque evidentemente las necesito. Cosas inteligentes. Vale. Vamos a ir por aquí y luego me subo a la plataforma. Es un switch. Tal vez es para una puerta en algún lugar. Sí, como las que teníamos aprendiendo. A principio, ¿verdad? Piedras de poder. No te preocupes. Manda un montón. Tenemos piedras de poder, ¿no? Me han dado ahí cinco. Tenemos. Tenemos. Tres. Bueno, pues tres. ¿Qué se le va a hacer? Ha funcionado. Pues como no va a funcionar, tronco. Y ahora, si yo me monto aquí, ¿qué pasa? Esto no se mueve. ¡Dale, Arlo! ¡Dale! No. Nada. Bueno, pues nada. ¿Listo? Reunir. Piedras de poder. Ojo. O sea, que estos azules son piedras de poder. Qué bueno. A ver, crack. Sube. Vale, vamos a ver. No me digas que he hecho lo más inteligente del mundo. No activar la palanca. O sea, lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir y lo sabes. ¿A que sí? Qué grande soy. ¡Op! Y te has caído. Será verdad que te has caído. Será... Me... Uf. Uf. Madre mía. Madre mía. A ver, crack. Hay que hacerlo igual que la primera vez. Si la primera vez lo hemos hecho bien, ¿por qué no lo vas a hacer una segunda vez bien? O sea, es que no lo entiendo. Y como no lo entiendo... Eso es, eso es. Descender. Sabía yo. Se ha abierto esa puerta, ¿no? Sí. Pues acaso, digo, antes de saltar otra vez. No sé que la liemos. ¡Hop! ¡Hop! ¡Vamos! Vale, se ha abierto esta puerta que nos da la sala principal. Que a su vez... Tenemos que venir por aquí. Puede haber vuelto por donde antes. Y a lo mejor hubiésemos tardado menos, ¿o no? No, seguramente no. Venga. Vamos a restaurarnos. Comemos. Comemos, comemos. ¿Están todos muertos o cosas mías? Están todos muertos. Bueno, y vamos a la principal, vale. ¡Uf! Así que estos son los viejos pozos. Así que estos son los viejos pozos. Sé que puedes defenderte, pero tenemos que ir con mucho cuidado. A ver. Yo te lo digo, Remington, para que lo sepas. La última vez que quedé atrapado en un túnel con uno de vosotros... Que en este caso fue con Sam, ¿vale? A la pobre Sam tuve que ayudarla yo. Así que... Cuida tu culo y todo irá bien. Ya no son humanos. Se han convertido en otra cosa. Uf, qué mal rollo, ¿no? Ojo, aquí vivía gente y se convirtieron en otra cosa. Ya no son humanos. Ahora es un... Jefe... Me he quedado... Espera, espera, espera. O sea, que me he empanado lo suficiente como para... Jefe oncho, pone. ¿Esto qué pasa? ¿Que no se come o qué? Usar, usar, usar. ¿Olo? Bendito el bugueíto, que no se usa. Bueno, pues no me deja comérmelo. No pasa nada. Vale, tú, tú. ¡Dale, dale! Vale, espérate porque tengo que pillarle tranquilo a esto. Porque me he venido sin comida. Ah, bueno, tengo un buen. Espera, espera, espera. A ver, crack. Si yo no me dejas... Esto es un cuadro, ¿no? Me ha dado un cuadro, me ha dado un cuadro. No, yo quiero un ungüento, tú. Un ungüento, un ungüento, un ungüento. Y esto lo vamos a cambiar aquí. Esto por aquí. Ordenar, abandonar. Ahora sí me deja comerlo. Vale, en el ocho no. Y aquí sí. Vale, un ungüento. Quieto aquí. Quieto aquí. Bueno, a mí no me ha dejado comerme uno y uno. Vale. A ver, ya estoy, ya estoy, Arlo. Me la he quitado bastante. Venga, ya está. Ya está. Perdona, Arlo, tío. Que estaba aquí recolocando mis cosas. Ya está. Yo lo stuneo y el tío ni se mueve. De todas las cadenas me lleva el crack. El cabeza voluncio este. Tiene un casco de moto, ¿no? Es un casco de moto. Bueno, pues no sé lo que era, pero acabo de pillar el crack. En cuanto me he puesto. Así es que solo tiene que ponerlo. Seguimos más. Tira de poder. Imagino que habrá otra. Ya sabiendo que se esconden aquí. O no. Solo tiene que abrir la boca para descubrir que no. Y arriba del todo no habrá un cofre escondido. No tiene pinta. Se ha abierto esta puerta. Esta. Vale, vale, vale. Me centro, me centro, me centro. Venga, seguimos. Vamos, Remington. ¿Te vas a remolque? No seas una remola. Vale. Derecha, izquierda. Vamos para la izquierda. Aquí hay bichos. Gusano eléctrico. ¿Por qué no te muere gusano? No sé, porque no se movía. Vale. Stroneado. Perfecto. Gusano de túnel. Viene otro. Stuneado. Nos golpea aún así. Y por cierto, estoy un poquito en lo que viene ese... Tío, ¿eh? Oh, cuidado. Que viene eléctrico. Vale, vale, vale. Venga, Remington. Seguimos. No sé por dónde, pero seguimos. Y no hay nada, ¿no? Aquí era un poco de métete porque sí, punto. Vale. Guay. Seguimos para arriba. Vale, otra de poder. Una, dos y tres. A ver, cuatro. Vale, vamos a juntarlos a todos. Me da un focus a él. Me da un focus a él. Ha hecho uno focus a él, pero bueno, vale. Menudo. Se me da bien el martillo este, tío. Y tú vas ahí con las manos. Aquí también. Por cierto. Digo yo. Misión no, personaje. Tenemos un punto, ¿no? Vamos a hacer un poquito más de daño. Que la verdad es que la rama del daño la tenemos un poquito y abandonada, pero no pasa nada. Encendemos por aquí. Se nos abre la otra puerta. Así que con las mismas. ¡Oh, cofre! Ahora sí que lo he visto. Ahí lo tenemos. Dos chiles de silicio. Perfecto. Ni tan mal. Y por allí nada. Y aquí atrás escondido no habrá nada, ¿no? No. Vale. Ok. Pues nada. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Qué mareito de cámara, ¿no? Arriba, abajo. ¡Bim, bam, bim, bam! Vale. Vamos a ir por la izquierda ahora. Esto es donde estaba el bicho de antes. Seguimos de frente. Ahora hay que... ¡Uy, por cierto! Hay mapas, ¿no? Vale, 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 vale. Siempre se me olvida mirar estos mapas. Ok. O sea, que ahora hay que ir hacia la derecha. Vale. Ni tan mal. Hacia la derecha. Aquí. Vale. Hacia la derecha. ¿Dónde estamos? Si nos hemos pasado, ¿no? A ver. Voy a venir por donde he venido y todo el rato pegado a la pared. Algo me he saltado. A algún punto en aquel lugar... Me he saltado algo. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿What? ¿Por la otra puerta? ¿Hay otra puerta? Aquí, aquí hay tongo. Vamos a volver al medio. Vamos a volver al medio porque aquí hay tongazo. Se supone que aquí a la derecha, pero va a ser por encima. Vale, vale, vale. Va a ser por encima. Lo estoy viendo. Aquí a la izquierda. Entonces, me meto por aquí, voy por aquí y va a ser por ahí. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Efectivamente, efectivamente, va a ser por aquí. Ya lo estoy viendo. ¡Oh, oh! Ah, bueno, por aquí estarán nuestros amigos. El guante de boxeo de Sam. Tiene que haber pasado por aquí. ¿Sam? ¿Arlo? Uf, chupito. Seguro que vamos por buen camino. Vamos. Remington recoge los guantes de boxeo de Sam. Vale, crack. Ajá. Vale. Vamos a atraer. Vamos a juntar. Y pegamos en grupo. Eso es. Eficacia total. Vale. ¿Esto no? Perfecto. Eso. Está cerrado. Luego nos harán volver. Aquí no hay piedra de poder. Tres. Cuatro. Cinco. Y no le he dado porque... Vale. Ahí. Remátame. Venga. 168, 121. Y yo quito 196. Pues 192 a tope. ¿Para que sigamos? Vale. Vamos. Sin cura. Sin nada, ¿eh? Vamos a los yolo. Vale. Por ahí no hay nada. No tiene pinta. Abrimos la puerta de atrás. ¡Ole! ¡Ole! Venga. Vamos. Vamos que lo tenemos. Cofre a fondo. Visto. Remito teletransportado. Visto. Cofre a la derecha. Visto. ¿Cuántas cosas vemos, eh? Ojo. Que hay que saltar. Uf. Se me mueve ahí. A ver si yo me monto aquí. ¡Holo! ¿Pero qué es eso? Bueno, 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 bueno. Si no, lo que no hay aquí... ¿Y yo puedo ir por el cable? Porque estoy viendo que esto... Me voy a... Voy a saltar al cable. Sí, es la mejor opción. Que me voy a caer, ¿no? Ah, pues no. Pues puedo ir por el cable. Vale. Pues tranquilos, chicos. Que ahora bajamos. Un momento. Cracks. Uf. Este salto va a ser... Efectivamente. Ya me lo está viendo venir. Muy bien. Pues hala, a pegarle entre todos. Vale, 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 vale. A ver, calma, calma, calma. Esto me da energía. Vale, sin problemas. Eso es, eso es, eso es. Yo le entretengo. Le doy un golpe. Me piro. Y vosotros seguid. Ahora me voy para atrás. Porque tengo la vida justa para pasar la noche. Y no el día. Me dedica. Vale, vale, vale. Un poquito más, chavales. Un poquito más. Uf. Uf. Chaval. Como la estamos pasando, ¿eh? No, 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 no. Uf. Vale, vale. Uf. Uf. Porque poco. Sí, efectivamente. ¿Qué será? ¿Qué era esa cosa? Pues tiene pinta de un robot. La cuestión es quien la construyó. Hombre, pues a ver, tú verás. Sí, había llegado justo a tiempo. No, 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 no. No da nada. Pues... Bueno, vamos con lo justo para pasar el día. Pero que yo quiero el cofre de arriba. Sabes que no te cuento, ¿no? O sea, me parece muy bonito todo. Pero quiero el cofre. No sé cómo plantearte. Y no sé cómo subir ahora. También te lo digo. Voy a tener que volver otro día a por el cofre. No me lo puedo creer. Vamos a hacer aquí el truco de la mendruki. Que no sé yo si va a salir. No, 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 no. El truco de la mendruki no me deja hacerlo. No, 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 no. Hay ningún sitio por donde subir, ¿en serio? Sí, por aquí. No sabes. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vamos! Me he quedado para chope. Diez de vida. Increíble. Subimos, subimos. Hay que coger ese cofre. De hecho, no seré yo capaz de... No, tiene que ser desde arriba. Tiene que ser como hemos hecho antes, pero... Pero saltando, ¿sabes? Así que voy a intentarlo una vez más. Si no lo consigo, ya vendré otro día por él. Lo más sensato y coherente. Venga, vamos. Vale. Ok. De hecho. Vale, si yo puedo llegar hasta aquí. Y de aquí saltar aquí. Desde aquí sí que puedo saltar. No, esa es. Esa es. Cofre para mí. Sol de adorno. Y todo esto para un adorno. Qué grandes solos. Bueno, a lo mejor no nos lo hubiesen dado. Vale, saltamos por aquí. Y lo hacemos del tirón. Ni tan mal. Y salimos por la puerta que han salido todos estos que venían por aquí. Va a ser verdad. No. Vale, pues es por la de abajo. Venga, ahora. De gratis. ¡Vámonos! Salimos, salimos, salimos. A ver qué nos cuentan estos ahora. Un sol que me han dado. Pues para decorar. Para la pared que va. Ni tan mal, ¿no? ¿Qué nos contarán ahora? Ojo. Ahí vamos. La tropa Goofy. ¿Por qué no hay peligro? ¿Por qué no hay peligro? ¿Ya no había peligro? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo hemos pasado! Vamos. El alcalde estará preocupado. ¿Alcalde qué? Madre mía. ¿Cómo habéis salido? ¿Por la puerta? ¿Cómo habéis salido? Otra vez, por la puerta. Es una buena historia. Pero estamos salvos. Hemos conseguido averiguar qué estaba causando los terremotos. Así que es lo que estaba causando los terremotos. No puedo creer que todavía haya cosas tan peligrosas merodeando por ahí abajo. Ahora mismo voy a escribir a Tara. Para que venga alguien que compruebe si hay más peligros en los pozos de abajo. Hombre, pues ya no. Ya nos hemos recorrido entero, tú verás. ¿Qué pasa con el túnel? ¿Se puede recuperar? Creo que sí. Voy a evaluarlo y te digo. Vale, me alegro de que todos estéis bien. Eso es lo importante. Y gracias por ayudar, Mike. De nada. ¿Alguien me presta un poco de vida? ¿Sí? Gracias. ¿Me transportáis a esta casa? Sí, ¿verdad? Qué amables sois. Necesitamos madera, ¿no? Sí, necesitamos. ¿Ves? Si tuviésemos el Didi aquí, pues nos iríamos a casa del tirón. No sé. Necesito árboles. Chavales. Necesito... ¡Ojo! Se están pegando aquí a tope. Yo te ayudaría, Sam. Pero... No me ríos, ¿sabes? Esto, sin embargo, me lo llevo. Ah, y esta también. Que ya haremos cosas... ¡No, no, 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 tira! ¡Jamelgo, jamelgo! ¡Jamelgo, hijo! Ven a buscarme, que vienen, que vienen. ¡Jamelgo, hijo, corre! Así me gusta. Tenerla, apuérdate. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, jamelgo. Vámonos. Coge... Ah, no. Esto no puede correr que hay. Me emociona. Esto que brillaba al lado fácil, sencillo. Coge más madera. Esto sí, jamelgo. Coge más madera que la vamos a necesitar. Estoy, lo que viene a ser, a un suspirito. Alguien que me haga... Y... Y le hemos endeñado. ¿Cuánto tenemos y de qué? ¿Me he comido un trozo de carne? Me he comido un trozo de carne. Vale. Pues ya estaremos mejor de vida. De hecho, ya tengo 40 de salud. Bueno, ni tan mal. Ya no estoy a un toque. Ahora estoy a un toque. Sí, he dicho lo mismo. Lo sé. Céntrate. Madera de almo, 21. Vale. Perfecto. Pues ahora, vamos. Con eso tenemos más que suficiente. Mira, por allí van. Bueno, estos han tenido el detalle de no teletransportarse. Así que yo ahora voy a tener el detalle de dejarlos atrás en mi caballo. Pringaos. ¡Ja! Se teletransporten a mí. Vamos a ver, por favor. Vale. Tenemos que hacer un bolso. Tenemos que hacer el pilón este. Madre mía. Madre mía. A ver si me llega, ¿eh? Que tampoco sé si me va a llegar lo de la madera verde aquí con esto. Bolso pequeño. Cuero de calidad. Espera un momento. Espera un momento, crack. Que llevamos todo el día fuera. ¿Por qué no...? No, ahora. No. No coge este hombre. ¿No se es así? ¿No se es así, no, hombre? A ver. Bolso pequeño. ¿Ya podemos hacer bolso pequeño? Venga, confirmamos bolso pequeño. ¿Cuánto bolso quiere este hombre? Un bolso. Ahí está. Tabla de madera férrea. Seis. ¿Y por qué no me lo marca aquí? Y dale con esto. Vete. Vete al menucillo. Vete al menucillo. Misiones. El tejado, nada. En cargo de... Ah, seis tablas de madera férrea, férrea. Vale. Nada. No... No me he empapado bien de lo que me pedían. Pero bueno, aún así tenemos que coger ese tipo de madera. O sea, que no hay ningún problema. Todo sale bien. Todo cuenta. Todo suma. Entonces hacemos así. Cogemos las seis. Nos las llevamos. Ya será un poco tarde, ¿no? Son las... Lo mismo les pillo volviendo, ¿no? Efectivamente. Mira. Les pillo volviendo. Pero... Me lo ponía ahí y todavía no hay. Me ha llegado, ¿sabes? Pero bueno, ¿por dónde viene el tío? ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡Push! Se me ha escapado. Bueno, viene directo la cena, ¿eh? Ha dicho, madre mía, me han sacado de la cena para nada. Y se ha metido otra vez para cenar. ¿Dónde estás, Alper? ¿A ver, Alper? ¿Qué pasa? ¿Habéis quedado para cenar y no me decís nada? Menú. Bueno, te voy a callar. Vale. Vale, pues eso, vale. Venga. Lo siguiente. Hay que entregar algo más a alguien que venga por ahí corriendo. Parada Didi. Encargo del gremio del comercio. A Adit. ¿Y está allí Adit? Vamos a ver a Adit. Ya acabamos. Está a tope, ¿no? Entregamos esto a Adit y lo dejamos. Eso sí me dejan entrar. Claro, que si no me dejan entrar también me puedo colar. Te lo digo yo así, como así. Además, coleteamos un fondito rojo ahora mismo. Como que viene, vamos a ir. Ah, vale, Adit está en su casa, ¿no? Ok. Vale, pues desde aquí lo vamos a dejar. Con cariño, amor y pasión. Un fondo rojo que mola mogollón. Y un sol que nos han dado para decorar. ¡Hasta el próximo episodio! Oye, por cierto. Así el caballo tiene un peinado como de rechupado hacia abajo. Así no, pero así, tío. Hay que peinar de rechupado hacia abajo. Madre mía. Bueno, lo dejamos. Adiós. Chao, chao.